En la industria manufactura, los objetivos financieros como la venta y las ganancias son los objetivos finales. Sin embargo, para las instituciones no lucrativas, como las instituciones educativas, el objetivo final no es la búsqueda de ganancias financieras. Por lo tanto, las finanzas no son lo mejor. Dependiendo de una organización, por ejemplo, la perspectiva del cliente está en la cima y el objetivo final es la visión y misión. Si se trata de una institución educativa, puede mejorar la satisfacción del cliente. El punto de vista del cliente al lograr los objetivos internos del proceso, al mejorar la satisfacción del personal, vitalizar la organización y mejorar la productividad. Y puede brindar servicios de educación continuamente, acercarse a la visión y la misión. De esta manera, incluso en el sector de servicios, especialmente las instituciones no lucrativas, es importante cuantificar los objetivos organizacionales y evaluar el desempeño en función de los resultados. Y un método de evaluación, como el balance de evaluación, es efectivo. Este es un resumen. Incluso para la institución no lucrativa, 5S es una forma efectiva de lograr los objetivos de la organización. Esto se debe a que conduce a la mejora de la satisfacción interna y la activación de la organización. Y además, a la mejora de la productividad y la calidad de la organización.